No lo puedo creer Mira lo que hiciste hijo de puta ¿Qué haces? Ay, no lo puedo creer Uy, mira el disco Ahí baja, ahí baja Espera, espera Ahí pone la abuela Bajo yo No No te lo vi Hola Es increíble No Hola Yo.. ¿Qué has supuesto de mi aquí? Hola Mi amor Es una locura El favorito,zel Yo no soy Órale Jajaja Jajaja